Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy les traigo otra vez el video de productos terminados Ya tiene demasiados meses que hice mi primer video sobre este tema Y además me tardé un poquito más en coleccionar todos estos productos que voy a estar enseñando el día de hoy Esta vez sí no les voy a incluir maquillaje porque pues no me he terminado maquillaje Y ahora sí les muestro la gran bolsa que he estado coleccionando durante estos meses Entonces aquí están Y vamos a empezar con el tema que en verdad les interesa Primero les voy a hacer todo lo de Skincare Y de lo primero que voy a estar hablando va a ser de este producto de aquí Este viene siendo de la marca de Tula Skincare Y esto viene siendo un exfoliante que te va a ayudar a quitar los puntos negros de la nariz ¿En verdad ayudó este producto para quitar los puntos negros de la nariz? Y la respuesta es sí Pero solamente cuando estás usando el producto Una vez que se acabó el producto vuelven a aparecer los puntos negros Sí los quitó pero no es un producto que voy a volver a comprar Lo recomiendo solamente si de verdad tienes demasiados Te va a ayudar a limpiar un poco los poros El tipo de exfoliante que es este producto es demasiado granudo Y si uno talla muy fuerte el rostro puede estropear la barrera de la piel Y se puede hacer micro cortadas en la piel Que esto lleva a una deshidratación por usar muy fuerte el producto Ya que las partículas que tiene para exfoliar no son del mismo tamaño Todos los tamañitos de exfoliante varían en su tamaño Así que es por eso que no lo pienso volver a comprar Y a lo mejor no lo recomiendo Sí quito los puntos negros pero es un producto que no pienso comprar Porque sé que hay mejores productos en el mercado Lo siguiente que me terminé viene siendo este de aquí Este viene siendo el segundo botecito que me he hecho de este cleanser Este cleanser es de azufre y ayuda bastante para las personas que tienen acné activo Así seas adulto, muchos adultos suelen tener acné activo aún Porque ya sea que por el periodo si tú eres mujer O ya sea por la cantidad de grasa que consumes en tu dieta Puede ser hombre y mujer Así que esto ayuda a controlar la grasa de la piel Controla también el acné Y ya cuando tienes brotes en el rostro ayuda a secar esos brotes Este sí lo recomiendo y este ya lo volví a comprar Ahora vamos a pasar al cuidado de la noche Y lo primero que les voy a recomendar chicas Es este de aquí Este viene siendo una crema para dormir Y este viene siendo de retinol Tiene el concentrado de retinol muy pequeño Pero ayuda si lo utilizas todas las noches Esta cremita se convirtió en uno de mis favoritos Todavía no la he comprado porque tengo demasiado producto que usar Pero si yo no tuviera otra cosa Si lo hubiera comprado porque este de verdad Dejaba mi piel súper hidratada Amanecía con un glow radiante en mi piel Nunca me quejé cuando estaba yo deshidratada Todas las líneas de expresión que normalmente suelo tener en estas áreas Se me fueron Se desvanecieron Este es de la marca de Glow Recipe Se llama Avocado Melt Retinal Sleeping Mask Este de aquí es buenísimo Sin importar la edad que tú tengas Recuerden que muchas mujeres en la edad madura Que estoy hablando de 45 en adelante O a veces de 50 años en adelante Puedes utilizar este producto Y te va a dejar muy bonita la piel Este sí lo recomiendo Ahora pasamos a un tratamiento que yo usaba solamente de 3 a 4 días a la semana Estoy hablando este de aquí Este se llama Good Genes Este viene siendo este de aquí Casi no se nota porque está bien viejito ya esto Este es de Sunny Relay Y este viene siendo un tratamiento de ácido láctico El ácido láctico son para las personas que son un poco sensibles en la piel Incluso que quieran tratar sus arruguitas Sus manchitas Incluso mejorar la hidratación de tu rostro Latic Acid como se conoce en inglés O ácido láctico en español Es lo que te va a ayudar a hacer ese tipo de problema O a solucionar ese tipo de cosas que tienes en el rostro Este sí lo recomiendo Lo que no les va a gustar chicas Es su precio Esto cuesta 95 dólares Esto está demasiado caro ¿Funciona? Sí ¿En qué noté la diferencia? Cuando yo hablo A veces subo mis cejas Y se forman unas líneas chiquiticas Ayudaba a que se vean más finas O a veces incluso se desaparecían Entonces eso sí me ayudó bastante Ahora cuando yo me sentía reseca En vez de utilizar este Porque este sentía yo que me dejaba más seco Utilizaba este de aquí Era un combo que yo tenía entre estos dos Pero este de aquí en verdad que sí lo recomiendo Esto unas cuantas veces se lo eché a mi mamá en su rostro Y le amanecía muy bonito la piel Le amanecía muy radiante Muy fresca Muy hidratada Y en verdad que ayudaba a disminuir esas líneas expresivas que uno tiene en el rostro Así que este sí lo recomiendo Seguimos en el mismo tema de skin care Pero ahora vamos a pasar en el tema de las mascarillas Y para eso tengo solamente dos Vamos a empezar a hablar con esta de aquí Esta es de Mill Makeup Hour Este no me lo terminé ¿Por qué no me lo terminé? Se me caducó Y además no me gustó Este producto yo lo recibí en BoxyCharm Y ya está caducado No se nota pero esto solamente dura seis meses después de abierto Y esto lo tienes que utilizar tres veces a la semana Yo así lo hice pero no me gustó No sentí que aportaba algo a mi rostro Cada vez que yo lo utilizaba simplemente No sé en realidad no sé qué decirles chicas Porque es que yo nunca sentí que hiciera algo por mí Así lo veo Y así es por eso que no lo recomiendo chicas Este no me gustó No vi ningún resultado Por eso yo creo que no me lo terminé Y lo dejé caducar Ahora Este de aquí Este es de la marca de Glam Glow Y este se llama Berry Glow Este lo recibí también en la caja de BoxyCharm Pero este también se me expiró Este dura dos años después de abierto Y casi me la termino chicas Casi, casi Pero aquí Esto como viene como tipo yogur Esto ya se ve cuarteado Ustedes han visto cuando la leche se echa a perder Como que se empieza a cuartear Bueno así se mira esto Porque esto es como que si fuese yogur Pero esto ya se ve así cuarteado Todo feo Y hasta huele feo también Este sí lo recomiendo chicas Pero solamente para mis chicas y chicos Que tienen piel mixta Porque esto les va a ayudar a hidratar Les va a dejar un glow muy bonito en el rostro Eso yo lo noté en mi hermano Jonathan Él tiene piel mixta Y lo usé tres veces en mi mamá Y también ella tiene piel mixta Y le quedaba bien bonita la piel Sentían que en verdad Esta mascarilla de yogur Los hidrataba muy bien Esta mascarilla es perfecto Para la temporada de invierno Que aquí en los Estados Unidos El invierno es muy duro Las temperaturas bajan demasiado Y se siente un frío terrible Entonces nos llegamos a cubrir todo Pero siempre nuestro rostro Nuestras manos Son las que se exponen más A este invierno de Estados Unidos Entonces Siempre vamos a estar Resecada de las manos Resecada de las mejillas Resecada de toda la cara A veces te llegas a poner loción en el cuerpo Y en menos de una hora Sientes que esa loción se te fue Porque otra vez te sientes seca Así de duro es el invierno aquí Así que este sí lo recomiendo chicas Y creo que este cuesta como 50 dólares Es un poco caro Pero 50 dólares Y te dura 2 años En verdad que vale la pena Yo sé que les había dicho Que no tenía nada de Como se llama Maquillaje Pero sí Encontré solamente un producto Que me terminé Y este viene siendo el producto Este viene siendo De la marca de Ornati Y este viene siendo Un primer Chicas Es el mejor primer Que yo he probado en mi vida De esta línea Este viene siendo Un Como tipo cremita Ya ni les puedo enseñar Ya les iba a enseñar Pero ya ni tiene Es como tipo cremita Pero si tú solamente lo concentras En donde tienes los poros Bien dilatados Desaparecen tus poros No tienes poros ese día Tú eres una piel lisa Porcelana y hermosa Con una base radiante ¿Saben cuánto cuesta esto? Esto simplemente cuesta Menos de 5 dólares O 5 dólares Junto con los taxes Que vienen siendo impuestos Es lo que cuesta Y este Si lo pienso comprar Pero no ahorita Porque tengo demasiados Framers en mi colección Tengo que terminarme Algunos que tengo ahí Pero este Chicas Si lo recomiendo Funciona en toda la piel En todo tipo de piel Normal Seco Graso Mixto Va a funcionar Muy bien Este Si lo recomiendo Y esto fue sobre el tema De skin care Ahora pasamos A los productos Del uso diario Se podría decir Y lo primero que me gustaría Compartir Este shampoo Que yo utilizo El shampoo Que utilizo Es este de aquí Este es de la marca De She Moisture Pero esto chicas Funciona de maravilla Si tú tienes rizos O cabello ondulado Esto en verdad Que funciona Porque te deja Bien bonito La textura De tu cabello Y todo Este shampoo Me gusta muchísimo Porque yo suelo Sufrir resequedad De a medios A punta Con este de aquí Me ha ayudado bastante A que mi cabello Se sienta más hidratado Lo único que no me gusta Es que si yo me voy a hacer Un planchado O me voy a hacer Un rizado En el cabello Por ser tan hidratante La parte de mis raíces Se me ponen más oleosas Más rápido Entonces Cuando yo sé Que me voy a planchar El pelo O cuando me voy a rizar El pelo No utilizo Este shampoo Utilizo otro shampoo Que no me he terminado Pero si no me voy a hacer nada Simplemente lo voy a dejar Al natural Este shampoo En verdad Que lo recomiendo Para cabello Que siento Que se reseca Este en verdad Le da la hidratación Que necesita Lo siguiente Que usaba En la ducha Viene siendo Esto de aquí Esto viene siendo De la marca De Air Essentials Y era la primera vez Que yo lo utilizaba Jamás había comprado Este botote Para el jabón De cuerpo Es en líquido Chicas Esto no me gustó A mi no me gustó A mi esposo No le gustó Mis hermanos lo usaron Y nunca me dijeron nada Pero esto Así como En mi opinión No lo vuelvo a comprar No lo vuelvo a comprar Chicas Porque huele rico Porque tiene menta Y se siente rico En el cuerpo Pero a mi Me sacó Ronchas Me sacó Mucha roncha En el cuerpo Y no me aguantaba La bendita Comezón No sé Que cosa Tiene esto O que ingrediente Tendrá esto Que me hizo Sacar Esas brotaciones En el cuerpo Entonces Es barato Si 8 dólares Por este gran botote Pero En mi piel No me funcionó Me sacó Mucho granito Solamente lo usé Una vez Para probarlo Y ya no lo volví a utilizar Mi esposo Lo usaba Pero ya cuando Se iba a terminar esto También le salieron Las mismas brotaciones Pero solamente En esta parte De aquí Del brazo Y es cuando dijo No, ya no vuelvas A comprar esto Porque en principio No me sacaba nada Y ya que se va a terminar Ya me están saliendo Estos granos Cosa que no me salían Entonces Este No lo recomiendo El otro jabón Que yo utilizo Que ese si me gusta Es este de aquí Este Es de la marca De European Wax Center Chicas Esta es La compañía Donde yo trabajo Este lo Este lo Lo compré Porque Todas las personas Que suelen hacerse Depilaciones con cera Para que te ayude A disminuir El vello Y al mismo tiempo A disminuir El crecimiento Yo lo compré Porque quería ver Si era cierto No Al menos Este producto No vi mucha diferencia Que disminuyera El El ¿Cómo se llama? El crecimiento Si ayudó En hacer más Delgadito El vello Pero No vi diferencia Que si de verdad Nacía el pelo Más lento Eso no lo vi Además Este bote Se va muy rápido Es un jabón Que no hace mucha espuma Y si tú eres De las personas Que te gusta Espumarte Mientras te estás bañando Pues esto no lo va a hacer Chicas Pero Al menos este No me gustó Pero el color verdecito Que estoy probando ahorita Ese si me gusta Está mucho mejor que este Pero este No lo recomiendo Ahora seguimos Otra vez Con el cuidado Del cabello Voy a hablar Sobre esta cosa Esto es lo mejor Que yo he comprado En mi vida Lo mejor Lo mejor Lo mejor Este viene siendo El primer paso Para tu cabello Esto Va a ayudar A quitar Toda esa grasita Que normalmente Se nos Se nos mete En el cuero cabelludo Esto deja Tan bonito El cabello No se te enreda Chicas Yo no me peino Y con este Menos me voy a peinar Desenreda Tan bonito El cabello Te hidrata Tan bonito El cabello Deja el cabello Bien suave Manejable Este ya lo volví a comprar Esto lo compro En Marshalls Por 12 dólares Pero si tu vas A la farmacia Esto lo encuentras Casi por 30 dólares Vayan a Marshalls Porque ahí se ahorran Bastante dinero El siguiente producto Es este de aquí Este es de la marca IGK Este me llegó En la caja De Boxycharm Este viene siendo Un tratamiento O hair mask Como que se llama Mascarilla para el cabello En spray Era mi primera vez Utilizando Una mascarilla De cabello En spray Nunca había utilizado Nada así por el estilo Este si me gustó Lo único que no me gustó Que si yo lo hubiera Comprado en la tienda Me hubiera decepcionado Porque no trae Mucho producto Esto se usa solamente Una vez a la semana Esto Solamente dura Exactamente Un mes Porque como lo agarraba Yo de medios A puntas Así uno Y el otro Y en el segundo uso Que viene siendo La segunda semana Ya iba a la mitad Y no lo he usado Más que dos veces Que viene siendo Una por semana Y ya se va a acabar El producto Eso fue lo que no me gustó Ahora Lo que si me gustó Es como te deja El cabello Te deja muy hidratado Te lo deja Muy brilloso Eso si Le da brillo Al cabello Otra vez Eso si La verdad Que si me gustó Siento que Para ir a la tienda Comprar este Específicamente No chicas Porque es que diría Cada mes Cada mes Cada mes Y esto cuesta Casi 25 dólares Cada mes No Creo que no 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 lo compraría Compraría mejor Un bote de crema También Que es mascarilla Para el cabello Por 25 dólares Y me va a durar Más tiempo Que esto de aquí Solamente es por eso Que no lo recomiendo Por el precio Y por el uso Que le vas a dar Pero si tienes buenos resultados En el cabello Te lo deja más hidratado Te lo deja con más brillo Y te lo deja muy manejable Ahora sigo otra vez Con el jabón del cuerpo Esto yo no lo utilicé Le tuve que preguntar A mi esposo Si le gustó Y se lo volvería a comprar Es este de aquí chicas Este es de la marca De Old Spy Ahí está Para que lo vean Un poquito más enfocado Este viene siendo Un jabón de cuerpo Dice mi esposo Que como él trabaja En la cocina Se llena muy fácil Su cuerpo de grasa Dice él Que tiene que enjabonarse Su cuerpo Dos veces Cuando usa Este tipo de jabón Porque la primera vez Se ve como sale Toda la grasa Del cuerpo Y la segunda vez Ya se siente más limpio Su cuerpo Dice que no lo deja reseco Que le gusta el aroma Pero lo único Que no le gusta Es que tiene que enjabonarse Dos veces Sin embargo Con este solamente Una vez Y todo salía Lo único malo Que casi cuando iba Hasta por aquí Ya le había sacado Ronchas En el brazo Así que Me dijo Que no lo volví a comprar Porque pues Tiene que enjabonarse Dos veces Ahí está la reseña De mi esposo Y vamos a pasar Al cuidado dental El cuidado dental Que nosotros utilizamos En mi casa Viene siendo Este de aquí No estoy haciendo Sponsor Colgate Ok Pero si tú me quieres Hacer sponsor Aquí estoy Es esta marca De aquí Que viene siendo De colgate Es de la línea De Opti White Esto me acabé Dos Dos Y ya están dando El tercero Así que Estos Es el favorito De la familia Este Nos encanta Colgate Este en verdad Que nos ha funcionado Bastante Siento que Nos quita muy bien El sarro No nos deja Los dientes amarillos Como el otro Colgate El más viejito La versión vieja Ese la verdad Que no nos gusta El que estuvo Blanco con azul Ese De ese estoy hablando Pero este es Lo mejor que hemos Probado de colgate Y la verdad Que nos gusta mucho Y si lo recomendamos Toda mi familia Lo recomienda Pero si Esto es muy bueno Y ahora si Pasamos al último Producto chicas Que viene siendo Esta cremita De aquí Esta es una crema Que no me terminé No me la pienso terminar Porque una Ya esta viejita Y cuando la usaba Si me gustaba Su aroma Pero no me gusta Porque no deja Hidratado El cuerpo Esto es Más bien Una crema De olor Que quieras Andar oliendo Bien bonito Y tienes que Andar replicando Cada rato Pues si Pero como yo Lo buscaba Como en forma De hidratación Por eso no me la terminé Tiene más o menos Por aquí Todo esto ya no tiene Hasta por aquí Se siente que tiene El producto Este es De la marca Bad Bad Body Works De esa marca Huele rico No se los voy a negar Huele riquísimo Riquísimo Es el El olor Que se llama Cherry Blossom Es muy bueno Muy rico De hecho hasta tengo El mist Este si lo utilizo más Pero este ya no lo voy a utilizar Chicas Porque es que no sentía yo Que me diera hidratación En el brazo En las piernas Y cuando lo usaba Así como todos los días Como tiene demasiada fragancia Sentía yo Que en la parte De esta parte De aquí Para adelante Me daba mucha comezón Y también en las piernas En mis En la parte de atrás De mis piernas Que vienen siendo Los muslos También me daba Mucho comezón Y me sacaba granito Así que ya es cuando Yo me di cuenta Ahí que No puedo utilizar cremas Con mucha fragancia Porque la fragancia Es lo que me saca granito Por eso no me funcionó El otro jabón Chicas Porque como olía Tan rico a menta Tenía un olor a menta Chicas Yo usé ese jabón Una vez Y cuando salí del baño Olía bien rico a menta En el baño Pero pues me sacó granos Y lo mismo me hizo Esta crema Me sacó granos Entonces Por eso no me la puede terminar Si a ustedes les gusta Les funciona Está bien Pero a mi A mi simple opinión No la vuelvo a comprar Y yo no la recomiendo Si tienes piel sensible Como yo No la recomiendo Y ahora si Hemos llegado Al final de este video Espero que te haya gustado Muchísimo Si te gustó Déjame tu mega like Déjame saber en los comentarios Que productos Que te enseñé Has utilizado O utilizas O déjame saber en los comentarios Que otros productos Utilizas Que a lo mejor A ti te funcionan A lo mejor Así yo me animo Y los compro Y los pruebo Para ver si me funcionan O no Así que Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao